Quiero ser lo que te hace más feliz A mí me gusta verte así Como el fin de este viaje Réndeme Sácate Llévame Al lugar como Arlandes Y que nos duele la sonoridad Por el aire Un espacio para celebrar Si Cristo es grande Este amor es la mejor cara del poder Y estás cansada de poner El dedo en la llaga Este tiempo llegó para ahogar A la bestia Todo acaba bloqueado Entre tanta historia Hoy hagamos la excepción De romper las reglas Dando hambre sin satisfacción Hoy hagamos la excepción Hoy hagamos la excepción Mecanismos de ilusión Todo el mundo Todo el mundo Es impostor Hoy hagamos la excepción Hoy hagamos la excepción De romper las reglas Tanto hambre sin satisfacción Satisfacción Hoy hagamos la excepción Estirar la excepción Estirar la pierna Estirar la pierna Estirar la pierna